Tomás Valle por fin llegamos vamos a cruzar rápidamente y nos vamos a ir hacia allá yo creo que por acá el frente vamos a ver cómo está la zona hoy en día aquí hay bastantes puestos ambulantes que no dejan pasar por allá así que bueno vamos a tener que buscar un huequito porque tenemos que recorrer la parte de allá al frente de plaza norte encontré un huequito un huequito para poder entrar a esta parte de la avenida y bueno oficialmente aquí empieza nuestro recorrido nuestro tour amigos es algo raro porque en esta esquinita donde está este restaurante pues siempre suele estar lleno bueno más o menos un promedio de 34 personas pues ahí no como que esperando el bus esperando alguien pero pues no no hay sigamos el recorrido y ah ah ¡Suscríbete! Ya estoy aquí en la avenida Tomás Valle con dirección a la Panamericana Norte. Estoy exactamente al frente del Centro Comercial Plaza Norte. Esto pertenece al distrito de San Martín de Porros. Estoy casi seguro, pero pues algunos dicen que pertenece al distrito de Independencia. Una buena idea es que ustedes, los que saben, los que vienen por acá, nos digan exactamente a qué distrito pertenece esta zona. Bueno, a ver, lo cierto es que aquí, en esta parte de Lima Norte, el movimiento empieza a muy tempranas horas. Yo creo que desde las 10 de la mañana, porque hace un tiempito, vine por acá a las 11 en punto. Y pues ya, ya se podía hacer muchas cosas interesantes. Entonces uno puede venir por acá a pasear, distraer la vista. Ay, 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 esta vereda. Pues bueno, oigan, por cierto, no es tan peligroso que hayamos a estas horas. Es tranquilo. Pero eso sí, más tarde, en la noche, suele ser un poquito no tan recomendable transitar y estar regalándose, ¿no? Es estar exhibiendo celulares, no sé, pues cadenas, ¿no? O sea, no, hay que venir con un perfil así, tranquilo, lo más humilde posible. Bueno, ah, por cierto, ya por el año 2018, 2017, había salas de masajes. Unas no tan buenas, otras buenas. Había un local que se llamaba Los Ángeles de Charly, una vaina así. No era tan bueno que diga, o no, pero mucha, pues para los desesperaditos, bueno, ¿qué les quedaba? Había otro, había otro que también ya se fumó, ya fue, que se llamaba Nitra. Bueno, ahí sí, el local y todo era, pues, un poquito más presentable, un poquito más bonito. Hoy en día, pues ya no hay eso. En las noches, por esta parte de la avenida Tomaba Valle, suele haber varias discotecas, varios bares, con y sin compañía. O sea, incluso a estas horas del día, ahí te están jalando. Y acá también han abierto una zona muy interesante. Pero no les recorrí de noche. Pero estoy viendo que están clausurados algunos de estos lugares. Acá han hecho un boulevard muy bonito, acá también hay para tomar. Bueno, amigos, estamos en la segunda parte de este video. Y así es un poquito más de noche. Aquí hay un bar, se llama El Reencuentro. Pero bueno, solamente es para tomar. Bien, bueno. ¡Qué diablita! Recién empieza el tono y... Promete, promete. Ahí va una miradita más. ¿Qué fue? ¡Ah! ¡A la bulla! Interesante, por eso me gusta mucho esta zona de Plaza Norte. También restaurantes amazónicos como este. Cevicherías como esta. Y más bares. Más hospedajes también. Algunos de estos hospedajes están cerrados por la municipalidad. Un tonazo, amigo mío. Un tonazo. ¡Claro, que ya fin de semana! Si se dan cuenta, en esta intersección... Aquí se puede apreciar la cantidad de hoteles, hospedajes. Al paso. Ajá. Crucemos. Necesariamente no son tan bonitos, tan guau que digamos. Pero es lo que hay. Económicos, en cierta manera. Frente a un centro comercial tan grande como lo es el centro comercial de Plaza Norte, pues... Saca de apuros a los que no quieren gastar mucho dinero. Y frente a la puerta del cine... De Plaza Norte, pues... Vamos a caminar. Y... Muy buena. Y conocer... O sea, creo que mejor me callo porque me miran, ¿eh? Callo. Qué rico tono. Volví a esta zona de Lima Norte porque en los comentarios de los videos Leía con frecuencia que regrese a las inmediaciones del Centro Comercial Plaza Norte Porque últimamente estaba recomendable caminar por acá Bueno, eso es lo que dice en los comentarios Pues bien, le hice caso y pude decir que a comparación de mis últimas visitas A este lugar, les doy la razón Bueno, en cierta manera ha mejorado esta parte de la avenida Tomás Valle Y quizá más de noche sea mejor, no lo sé Porque yo estuve recorriendo la zona en la tarde y en la tarde noche Pero al margen de todo esto, mi recomendación siempre va a ser Que sea cual sea la zona que un caballero vaya Siempre use un buen ponchito para así estar seguros con nuestra salud en todo momento Pensemos que en la calle no hay control del Ministerio de Salud Así que nosotros mismos tenemos que empezar por preocuparnos Y en efecto, Beneditos, es importante ahora sí, pues hablando en serio Nosotros mismos hay que preocuparnos Más que todo aquellos caballeros que pues en alguna vez de sus vidas Deciden ir a entretenerse a lugares como este Pero aguanta, escuchemos Vamos a ver cómo está esta zona Que también está llena de hoteles En esta callecita Oigan, aquí quiero hacerles una pregunta Ustedes alguna vez de su vida Bueno, los que han venido acá a este lugar Se han metido a los telos que están en esta callecita Pues la verdad, yo nunca Sigamos Acá también hay una juguería, un restaurante Vamos a ver si hay comida, jugos A mucho ojo en esta juguería, en este pequeño restaurante Yo me acerqué ahí porque pues Me llamó mucho la atención No me convence No me convence la juguería Bueno, aquí quiero decirles algo importante Esta esquina de la línea Tomás Valle Con esta calle que no me acuerdo el nombre Pero está al frente de este mercado De este gran mercado Es bastante concurrido Hay mucho comercio ambulatorio Mucha venta de bienes y servicios Al paso Chequeemos ¿Qué corre mi bro? Bueno, en esos hoteles que están en esa callecita Pues la verdad Que yo he ido así a sapear por fuera Pero nunca en mi vida he entrado No sé si es que algunos de ustedes Ha entrado Bueno, comenten Es que en su comentario Lo que voy a hacer inmediatamente Es ir al centro comercial Plaza Norte Porque quiero mostrarles los precios de las zapatillas Oigan, ¿qué tal vista? Acá tenemos una vista panorámica Quiero mostrarles cuánto cuesta un par de zapatillas En Lima, Perú Porque mucha gente que nos mira de provincias Y de otros países Entonces vamos a hacer una comparativa de precios Bueno, estoy llegando a la parte donde empecé Este recorrido Muy temprano el día de hoy Una esquina Interesante, ¿eh? Un chifo Dentro de Plaza Norte, amigos míos Me ha dado un poco de hambre Así que esta vez voy a optar por este Don Buffet Donde encuentras de todo Y te cobran al peso Y de ahí me voy a ir a comprar unas zapatillas Quiero que ustedes vean los precios actuales De repente son de otros países Para que vean cuánto cuesta un par de zapatillas buenas Aquí en Perú Esto es lo que uno encuentra En este Buffet al paso Perdón, al peso ¿Cómo está? ¿Se les antoja algo, amigos míos? Hay de todo Hay de todo Al peso Pagas de acuerdo al peso Ya tengo mi comidita, mi Buffet al peso A ver, esto es un anticucho Carapulgara con sopa seca Una comida de chincha, Ica Acá tenemos Esto es una especie de, ¿qué? Champaginita puede ser Con unas papitas ahí Salteadas Con todo lo verde Bueno, esto A ver, este es mi mano Me ha costado 12 soles 99 O sea, 13 soles 13 soles peruanos Yo creo que sí, está bien Para tener de todo Aquí es una muy buena opción Porque de ahí todo La mayoría es comida chatarra Bueno, amiguitos De aquí me voy a comprar Un par de zapatillas Así que acompáñenme Vamos a entrar a esta tienda Marathon Oigan, por cierto Ese Buffet Estaba riquísimo El anticucho La sopa seca Todo espectacular Muy rico y barato Yo creo que con 20 soles De comida me hubiera llenado A ver, las zapatillas Las zapatillas Under Armour 349 soles Ah, también hay en este color En 349 soles Puede ser También hay Nike Me gusta, me gusta 329 soles Me da cuenta que había Zapatillas de 199 Desde 179 soles Unas Under Armour 189 Adidas Ahí están muy bonitas Yo ya hice mi compra 199 soles 200 soles Aquí están, amigos míos Ah Desde 99 soles No, ya no seas malo Ah, pero el Lotto El Lotto es buena marca Túnel sin equilibrio Uy Pareciera que me Me voy a caer Epa, así terminamos Bernaditos Hasta la próxima Chau, chau